Buenos días a todos, la verdad que contento de seguir equipando nuestro hospital, agradecer a la cooperadora, obviamente por todo el apoyo que tenemos incondicional y realmente estar siempre atento a las necesidades que va necesitando nuestro hospital. También agradecer a la Secretaría de Salud y Acción Social que también está equipando el hospital con una fotocopiadora, escaneadora, varias funciones que tiene y obviamente seguir trabajando en todo lo que se viene haciendo para mejorar día a día al hospital. Así que agradecerle a la cooperadora, a sus integrantes que realmente siempre tienen una muy buena predisposición y eso es muy importante para el día a día seguir avanzando y seguir equipando nuestro hospital. Agradecer a la doctora Salomón, a Jorge que realmente viene llevando su tarea y realmente viendo cuáles son las necesidades. Así que agradecerle. No sé si querés decir algo, Ramón. No, le dejo a Mario justamente. Dos cosas, yo recién me lavaba y pensaba que maravilla lo que es la cooperadora y tantas cosas que la gente no sabe de la función que está cumpliendo la cooperadora de nuestro hospital y es extraordinario. No solamente el equipamiento que estamos logrando imponer dentro del hospital sino lo que significa la colaboración que parece que hay detalles como por ejemplo el comprar en forma directa que nosotros no lo podemos hacer bajo ningún aspecto y lo que significa desde el punto de vista económico el ahorro de dinero que significa eso. Así que bueno, evidentemente yo estoy eternamente agradecido porque las cosas que se compran son maravillosas. Esto es una pequeña muestra, falta presentar el alambre que han comprado que sé que es una ayuda muy importante y de todo esto para la chica de la cooperadora, cosa que no nos imaginamos nunca de tenerlo. Como puede ser el clarimoscopio, esto es de visión directa, que son detalles extraordinarios que complementa al equipo de anestesiología que realmente hoy me parece un sueño estar viviendo de poder contar con esto. La intubación segura que se logra de la anestesia en la colocación del endoscopio es maravilloso con este tipo de aparatología. Así que bueno, ni nombrar, porque yo creo que es innombrable la cantidad de cosas que compran, que colaboran. Bueno, ya decía Matías, tener una computadora para un lugar que necesitábamos. En fin, es imposible nombrar todas las cosas que colaboran. Lo extraordinario es el esfuerzo que le ponen y la predisposición que tiene. Así que muchísimas gracias. Gracias. ¿Quiere decir algo a la Presidenta? No, lo que siempre la cooperadora dice, agradece primeramente siempre a la comunidad y a las distintas instituciones que nos permiten, gracias a ellos con los beneficios que nos dan, para que podamos lograr lo que sinceramente estamos comprando. Por supuesto al señor Intendente, a las autoridades municipales, a los empleados municipales, a los directivos del hospital, a los empleados también de los hospitales de las distintas áreas. A Gabriel, que en este momento ha trabajado muchísimo junto con la cooperadora. En fin, la cooperadora lo único que tiene es agradecimiento hacia todos. Así que simplemente eso. Y bueno, por supuesto nos sentimos siempre orgullosas, orgullosos porque también tenemos hombres dentro de la cooperadora, que se puedan lograr los objetivos. Bueno, como decíamos recién, la funcionalidad que nos va a dar dentro del hospital, las compras y lo que logramos como objetivo dentro de la cooperadora de conseguir equipamiento es precisamente para un mejor funcionamiento del hospital. Precisamente la compra de la computadora va a ser un salto tecnológico importante porque va a cumplir una función en el consultorio de clínica médica donde puede, a través de la digitalización radiológica, pueden verse los estudios. Y también, por supuesto, para lo que viene más adelante. Tal vez es una primicia que se puede decir, pero bueno, estamos muy embalados con la compra y el alquiler de un tomógrafo que también va a servir a esa función. O sea, ver los estudios que pueden ser digitalizados o verlo a través de la computadora. Eso por una parte. Por otro, conseguir un electrocardiógrafo con una serie de prestaciones que son importantes, hoy en día se ha aumentado muchísimo, muchísimo. Porque todo paciente operado tiene que tener un estudio prequirúrgico y eso se ha aumentado en el trabajo de la parte cardiológica. Así que no solamente es una necesidad del consultorio externo de contar con otro electrocardiógrafo, sino también para la cirugía programada. Entonces, esto también nos hace al mejor funcionamiento del hospital. Por seguir, bueno, seguir trabajando, porque obviamente trabajar en el hospital, como todos sabemos, es el único efector de salud en esta comunidad. Bueno, obviamente seguir dando todas estas herramientas que nos hacen cada vez, bueno, obviamente con todo esto nos hacen cada vez más óptimo, más, en realidad, con más tecnología y más precisión que esto es lo que realmente nos hace sentir orgullosos de todo lo que se viene haciendo. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.